Tierra en el Sol Tienes majestuosos caños Con lluvia sin final Tienes un caudaloso río Con muchas inquietudes Que te acercan al mar Tienes gente muy laboriosa En tu largo trayecto De asombroso esperar Tierra Es grande la nostalgia De los que ayer partieron Y hoy regresarán Delta Tierra en el Sol Delta Tierra en el Sol Tienes majestuosos caños Con lluvia sin final Eres ejemplo de silencio De los indios Guaraos Que habitan tus riberos Donde se parcelan las riquezas De los grandes yagrujos Que te vieron nacer Odento De brillantes leyendas Son fulgores las islas Que han nacido de ti Y también las Nacer Quiero ver Que te amerweise De los grandes yagrujos Y ahora Y ahora